¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde ha llegado el gran momento. Vamos a hacer nuestra prueba de vuelo y también las nuevas características de este dron DJI Mini SE. Como sabemos, este dron ya llevo más de una semana utilizándolo y la verdad es que me quedé enamoradísimo no sólo por su tamaño y peso, sino que también por las diferentes características que vamos a ver a continuación. Así que prepararemos nuestro vuelo. Ahí, ahí y atrás. Muy importante primero, antes de encender el dron, tenemos que colocar nuestro teléfono celular directamente en el mando. Otra cosa importante, antes de volar, asegúrense de quitar este protector para la cámara del gimbal de tres ejes. Vamos a encender el control dos veces, así, tal cual, dos veces el botón de encendido y apagado. Y lo mismo para el dron. Ahí se escuchó claramente el sonido, lo que significa que el dron ya está prendido y listo para vincular al control remoto. Muy bien, ya tenemos todo listo, así que vamos al teléfono. Aquí está, lo pongamos despegue, mantengamos presionado. Y ahí, en este momento ya el dron comienza a volar, ¿lo ves? Lo que más me ha sorprendido es que este se mantiene completamente estable. Miren, yo no lo estoy controlando absolutamente nada, el dron lo hace solo. Vamos directamente con la aplicación para ver cómo es las características y sus detalles. Vamos allá. Bien, como podrán ver en este momento, ya tenemos la vista previa en tiempo real con la aplicación DJI Fly. Recordemos que este control llega hasta los 4 kilómetros entre la vinculación entre el dron con el mando. Para verificar la altura y la distancia entre el control, abajo aparece una letra que es H y el otro que es D. El H significa que es la altura y la letra D significa que es la distancia. Y por cierto, en la parte izquierda de su pantalla aparece un mapa donde aquí podemos verificar el tiempo real donde se encuentra el dron. Bueno, pues yo lo más adecuado es poner el satélite, ahí está mucho mejor. En este momento el dron ya se encuentra a la altura de la torre Entel, es decir, 127 metros de altura lleva este dron. Y mira cómo se ve ahora la imagen. Llegué a 130 y me aparece este mensaje que decía la altitud de vuelo supera los 130 metros de altura. Este dron tiene un sensor de 12 megapíxeles en fotografías y permite grabar videos en dos resoluciones. Está el 1080 que las puedes configurar desde los 24 hasta los 60 fotogramas por segundo o en 2,7K hasta 34 por segundo. Vamos a tomar una fotografía por ejemplo y ahí han escuchado el clásico sonido de la foto. Ahora viene una de las partes más impresionantes que es el modo Quick Shot. Es el tema de los presets que venía predeterminado para que este dron haga su trabajo con cuatro modos diferentes. Que está el droni, el espiral, el cohete y la órbita. Yo en mi caso voy a hacer una droni, así que lo vamos a configurar desde el teléfono. Donde primero lo primero tenemos que apuntar al sujeto. Arrastramos el dedo así y ahí tenemos el sujeto ya seleccionado para comenzar a realizar la droni. Una vez que ya está seleccionado el sujeto presionamos el botón verde, es decir el Start y ahí da la cuenta agresiva. Dos, uno. Y ahí en este momento el dron comienza a alejarse. Ahí el DJI Mini SE hará su magia. Bueno, la cámara no se ve pero se está alejando y ya ha terminado su trabajo del droni y automáticamente el dron comienza a regresar de manera automática. Miren, quédate quieto. Ah, esto es magia pura. Aquí les dejo los diferentes ejemplos de los cuatro modos que tienen el Quick Shot del DJI Mini SE. ¡Gracias! Bueno, en conclusión este dron DJI Mini SE es al menos para mí uno de mis mejores drones que he analizado al menos en mi canal. Me ha encantado muchísimo. Esperemos que hayan disfrutado de este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Yo mientras tanto voy a continuar con mis imágenes aéreas. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!